Doctora, en casa vamos a hablar del azúcar y de los daños que está produciendo hoy día en su salud. Azúcar que usted puede identificar directamente en un azucarero, que obvio, ¿no? Pero además que puede estar, fíjese, escondida o detrás de aquellos productos que usted piensa que están libres de azúcar. No se equivoque, hoy día vamos a conversar de este tema junto a Jessica Moya. Gracias Jessica por estar hoy día con nosotros. Ella es nutricionista docente de la Universidad San Sebastián y además miembro del Colegio de Nutricionistas de Chile. Jessica, fíjate que hay muchos productos y eso primero quizás ir al tema del daño del azúcar hoy día. ¿Cuáles son los efectos dañinos comprobados por la ciencia del azúcar en el cuerpo humano? El azúcar, lamentablemente, siempre estamos hablando del exceso al consumo, está relacionado a todas las patologías que en este momento están afectando más a la población. Tenemos sobrepeso, obesidad, diabetes, síndrome metabólico y también de otra forma también a caries dentales. Correcto. Digamos, eso sería a grandes rasgos las patologías, considerando también que la del sobrepeso, yo le decía, es la madre también de otras enfermedades. De otras enfermedades, incluso el cáncer. Exacto. Correcto. Es decir, está comprobado que existe un daño directo. Yo hablaba de este tema de que el azúcar muchas veces pasa enmascarada, ¿no es cierto? Pasa de repente en algunos productos que nosotros pensamos que están libres de azúcar o que no tienen mucho azúcar y que nos pueden empezar a producir daños. Hoy día me gustaría, a través de unas imágenes que tenemos preparadas, empezar a hacer la relación de productos que nosotros sabemos que a lo mejor tienen azúcar y la comparación en cuanto a los típicos terroncitos de azúcar que alguna vez le echaste al té, como para empezar a entender la dimensión. Por ejemplo, nosotros tenemos esta palmera de chocolate que son 132 gramos de azúcar, equivalente a 33 terrones y estamos hablando de, 132, estamos hablando de 450 gramos del producto, con una cantidad de azúcar bastante importante. Aprovechamos esta imagen también para preguntarte cuál es el nivel o el máximo de consumo que uno debería tener en el día de azúcar. Sí, hay varios comentarios que se pueden hacer de todo lo que se mencionó recién. Porque, claro, la imagen utilizando los cubitos de azúcar es bien gráfico, pero no toda la población consume azúcar, o sea, no todos consumen azúcar directamente, porque hay mucho, mucho de azúcar encubierto, pero también se consume de forma así como de cucharaditas. Claro. Entonces, una cucharadita, un terrón podría ser de 4 a 5 cucharaditas, o sea, perdón, gramos de azúcar. 5 gramos de azúcar, sí. Una cucharadita está estandarizado en 5 gramos de azúcar. Entonces, lo que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, como máximo, sin provocar un daño en la salud, son máximo 25 gramos por día de azúcar, considerando una recomendación promedio de 2.000 calorías de energía para una persona estándar de 70 kilos. 25 gramos por día. Dicho de nuevo, como un poco más simple, de esas 2.000 calorías que se recomienda para la población en general sana, sabemos que eso tiene mucha arista, hay que calcularlo de acuerdo al requerimiento individual, pero ya, 2.000, de esas 2.000 máximo, un 10% de esa energía debería ser máximo de azúcar, azúcar como tal. Y si uno convierte ese 10% de energía en azúcar, son 25 gramos, lo que equivale a un máximo de 5 cucharaditas de azúcar. Correcto. Pero ese es el azúcar total. Sí, a eso voy. Total, total. Claro, que uno lo ve a lo mejor en la cucharadita o en el terrón, pero que puede estar enmascarado. Y ese es el problema. Ese es el problema, porque mira, basta que, pasa lo siguiente, la persona se come un cono de helado, como el que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya listo. 7,5 terrones de azúcar, 30 gramos. Entonces, uy, mira, me voy a comer un conito de helado. Y ya con eso tienes, te pasaste. Claro, suponiendo que, por ejemplo, en el desayuno hubo unas tostadas con mermelada. Claro, claro, por ejemplo. Con el té o café con azúcar. Y ya después salimos de la tarde a dar una vuelta y nos tomamos el helado. Listo, ya. Ya te ha pasado. Ahora, si eso fuera una vez, no es problema. Si el helado es parte incluso en una alimentación equilibrada, por supuesto que el helado existe. Ya no se prohíbe. Es parte siempre y cuando está en un equilibrio. El problema que tenemos actualmente en la población es que hay un exceso en el consumo. Y todos los días se está consumiendo una cantidad elevada de alimentos altos en azúcar. No solo el azúcar que uno ve como tal, que incluso llega a ser poco, al lado de todo este azúcar encubierto. Que está en galletas, en los dulces, en cereales, en los jugos y bebidas azucaradas. Oye, a propósito, por ejemplo, de jugos. Mira, tenemos acá la imagen de una bebida de manzana, 275 ml de jugo de manzana, 28 gramos de azúcar, equivalente a 7 terrones de azúcar. Sí, entre 28 y 35. ¿Te das cuenta? Ahí tienes harta azúcar. Después, otra cosa, por ejemplo, de repente estos no son snacks, pero dulces, como los ositos, estos de goma, por ejemplo, en 900 gramos. Son 468 gramos de azúcar, 117 terrones de azúcar en estas bolsitas que son de estos dulces, digamos. Después tenemos el tema de los cereales, que me gustaría que también nos pudieras orientar. Por ejemplo, 50 gramos de cereal, no sé si tenemos la imagen de los cereales, cereales equivalen a 3,6 terrones de azúcar. Que también mucha gente, y aquí me gustaría ahondar en esto, mucha gente dice, no, yo todas las mañanas me tomo, doctor, mi vaso de leche con cereales, o yogur con cereales, y con esto yo estoy haciendo una dieta espectacular, mi nutrición es... Lamentablemente los cereales que entraron hace como, ¿cuánto? 15, 20 años en nuestro país, están un poco lejanos de los alimentos que son parte propia de nuestra idiosincrasia. Pero hay un segmento que los consume y entran como una figura de alimento saludable. Pero lamentablemente, algunos de ellos, no podemos decir todos, pero algunos de ellos tienen una gran cantidad de azúcar. Y claro, aparecen ser muy saludables porque es esta figura de la leche, el cereal y la fruta. Claro, exacto. Entonces, sacando la fruta, porque el azúcar que tiene es de otras características, se comporta de distintas formas en la absorción y en la sangre, el tema es estos alimentos procesados y ultraprocesados, el azúcar que tiene. Entonces, ya están sobrepasando con esa cantidad, toda la cantidad de azúcar que pueda consumir una persona en el día. Considerando, por ejemplo, que un niño lo puede estar consumiendo. Y ahí la cantidad de energía que necesita un niño es menor. Por lo tanto, deriva en que la cantidad de azúcar que puede consumir ese niño es menor. Y con esa porción de alimento, considerando, por ejemplo, una colación para el colegio, que puede ser dulce o galletita, un paquetito de galletas, también ya se sobrepasa. Y considerando el tremendo problema de sobrepeso y obesidad que tenemos actualmente en los niños, que es espantoso. Pregunta, y desde el Colegio de Nutricionistas, también la visión que tienen ustedes como especialistas del área, respecto a lo que ha significado la ley del etiquetado alimento, de los discos pares, respecto puntualmente a los cereales, ¿hay un cambio en la industria? A mí me ha tocado ir. Yo he visto hoy día las góndolas con los cereales en el mercado. Y he notado y he hecho las comparaciones y veo que sí, hay un tema súper interesante que se ha dado ahí, en esa área. Sí. ¿Me equivoco? Tú corrigimos. Hay un cambio, por supuesto, que entre años desde que empezó la implementación de la ley, en junio del 2016, por supuesto que había un cambio hasta ahora, pero los cambios no son suficientes. Porque la idea es que la industria empiece a desarrollar alimentos que sean más saludables. La industria existe, puede acompañar cambios en estilo de vida, puede acompañar el ritmo acelerado de vida que tenemos, ofreciéndonos productos que sean, sí, más fáciles de preparar, pero que sean más saludables, pero eso, que nos acompañen en eso, que sean una gran parte de la solución a este problema que tenemos sobre peso y obesidad, junto a otras estrategias que se tienen que hacer en paralelo. Entonces, sí, ha cambiado, pero no es suficiente. Ojalá pudieran, la gente pudiera consumir alimentos que están más cerca de su raíz, que fueran principalmente alimentos más naturales, sí. Cerales van a seguir existiendo, bebidas, jugos van a seguir existiendo, sí. Alimentos ultra procesados que solucionan parte de vida diaria, claro, pero que eso fuera una parte dentro del equilibrio que daría también este otro componente de la alimentación, de alimentos menos procesados. ¿Cuánto falta por educar? Mucho. ¿Cuánto falta? Mucho, mucho, mucho. Necesitamos muchísimo espacio, no solamente el espacio que nosotros podemos ver en televisión, sino que el espacio que tiene que estar disponible en todas las regiones, en los colegios, por ejemplo, que es muy importante. Es súper importante. Para llegar a una población que está siendo tremendamente dañada hoy día. Y vulnerable, en ese sentido. Y vulnerable. En ese sentido, nosotros estamos tratando de que ojalá, nutricionistas, nos pudiéramos incorporar en escuelas, en colegios, para educar a los niños, que esto fuera parte de su vida, el del día a día, en lo normal. Educar a las familias, educar en los trabajos, que pudieran acceder a alimentos también más saludables, en sus lugares de estudio, de trabajo. Falta mucho en educar y en eso tenemos mucho que hacer nosotros. Hay mucho que hacer. Hoy día, fíjate que tú decías muy bien, el tema de la educación, ¿no es cierto?, a nivel escolar, es vital. Pero también hay otro tema de educación, que es la educación a nivel de los papás, a nivel de quienes hoy día son los que están dando el ejemplo. Y tenemos muchas familias, ¿no es cierto?, que tienen hijos obesos, porque los papás no tienen ninguna cultura respecto de cómo manejar una salud alimentación y ejercicios acompañados. Ahora, hay un argumento ahí que uno entiende a la gran mayoría de los padres en Chile, que están todo el día trabajando, llegan súper tarde a la casa, son grandes tiempos de traslado y distancia, y llegar a la casa y pedirle a una mujer, que todavía en Chile es la mujer oficial, todavía, digamos, es la que está a cargo de la alimentación, que llegue, que planifique, que cocine, es difícil. Entonces, uno entiende también los argumentos y las barreras que puedan existir para el cambio. Pero yo, la pregunta que a mí me gustaría hacerle brevemente a esos padres, ¿qué hijos quieren en el futuro? ¿Qué quieren para su hijo? Uno quiere que sean personas grandiosas sus hijos, ¿cierto? Ya, pero también quieren que sean personas sanas. Entonces, ¿qué están dispuestos a hacer por eso, para que sus hijos sean personas sanas? Oye, estamos de acuerdo con la vida moderna, el aceleró ritmo que llevamos de trabajo, la locura que tenemos hoy día, que además da cuenta de todas las enfermedades del área mental, psiquiátrica que tenemos también en Chile. Porque, por Dios, cómo estamos de mal ahí. Pero creo que hay un tema también de educación y planificación, en el sentido de que si no alcanzo la semana, tengo un fin de semana de repente para dejar mis verduras, para dejar en el congelador, hoy ya tenemos la tecnología para, en un refrigerador, tener a lo mejor mis verduras, o tener mis legumbres, ¿no es cierto?, preparar para... Y lo voy sacando de mis tapas durante la semana. Entonces, yo creo que también tenemos que inculcar a ocupar tiempos en preocuparnos de alimentarnos. Y que va a ser un tremendo ahorro en tiempo durante la semana. Pero, y de vida, y de calidad. Muchísimas gracias, Jessica, muy bien, por estar hoy día con nosotros. Muchísimas gracias a la Universidad San Sebastián y, por supuesto, al Colegio de Nutricionistas de Chile. Gracias por estar hoy día con nosotros. En un tema que es muy interesante y también es muy interesante contarles lo siguiente. Aquí quiero contarles algo importantísimo. Ahora usted puede encontrar los mejores productos para su salud. Productos del área de la salud en www.clini.com Fíjese que Clini es un portal online de venta de productos exclusivos y al alcance de todos ustedes. Entre a la página web de Clini y le digo algo, la salud va a estar a su alcance. Hacemos la pausa y ya estamos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!